hola amigos estoy de vuelta con un nuevo 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 vídeo de warcrack z y pues bueno yo ya tengo finalmente skin propia de hecho me hizo falta ponerle más a parte de las manos de abajo mi skin está como basado como en el personaje el protag mc de doki doki literatura y clip y este otro que sería un personaje de dragon ball pero bueno este yo de hecho no tengo muchos juegos de dragon ball de hecho no tengo ninguno he jugado uno que sería la de xenoverse algo así este pero sólo jugué en como se llama en uno de esos de esas papelerías que tienen consolas de xbox y este no duré mucho y ya se me había acabado el tiempo ya no pude jugar más porque de hecho tiene un límite de tiempo para estar ahí nada más jugar no sé si me entiendo pero bueno así que por eso es que mi nombre es de eric doki zayan este porque como son muy muy fan al de de cómo se llama de dragon ball pues por eso a ver déjenme ver si este si estos proyectos ya tienen esto me los voy a guardar porque bueno no sé la verdad es que si los lanzó no va a parecer nada pero ya debería de empezar a construir ya estaba por esta parte debería hacerlo por separado y que no pegue mucho la madera que quede una línea de césped por acá así que voy a tener que excavar acá me va muy laje la grabación pero bueno a ver ya que puedo hacer que cuántos a ver ya me estoy equivocando acá a ver ya me estoy equivocando acá cuántos bloques son 3 a ver por acá 3, 4, 5 3, 4, 5 3, 4, 5 siento que lo hice muy largo a ver este de cuánto es 3, 4, 5 si lo mismo 3, 4, 5 si entonces acá muy bien ay es que no me gusta ya mucho que se lague el juego cada momento que esté grabando debo de limpiar por al menos la computadora de hecho siempre lo hago cada vez que inicio o cierro una cosa limpio la el registro y ya pero no me irá lento la computadora el momento que yo juegue o que esté grabando pero se me olvidó hacer eso mmm me hace falta comida ah por cierto se me olvidó decirles el texture pack que estoy haciendo de Doki Doki pvp club creo que así se así se podría llamar el texture pack aún no lo tengo muy confirmado pero es que no soy muy bueno con los nombres este el texture pack tendrá estos bloques originales porque va a ser así de cada versión y también otra cosa que este texture pack solo va a funcionar solo bueno este solo sirve para jugar en pvp o sea sky wars bed wars destroy el nexus otros minijuegos que sean de pvp porque esto tendrá sonidos de pvp ya que si los ya que si se pueden usar si se usan en survival en survival estoy muy malo por el inglés en survival este yo creo que esos sonidos les podría molestar así que no les recomiendo mucho que que lo jueguen en survival y de hecho hay algunos sonidos que me están quedando como que este como lo puedo decir como medio raros que son muy molestos así que eso lo tendría que arreglar este ya en un día pero ahorita no me siento con mucho ánimos para hacer eso porque la verdad me esta yendo muy raro la verdad porque no se que día puedo hacer esos tipos de cosas pero bueno voy a tener que dejar por acá este un poco de cobre esto mmm donde esta me quedo con 37 a ver voy a poner esto no se si para que haya mas hierro no ok a ver lo que me hace falta es 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 la a ver no tengo madera mmm a ver es que ya había puesto ah no arena no entonces aquí a ver voy a tener que agarro poca ah ahorita tendré que irme a a minar por lo menos a una cueva y tendré que pausar el video para que no se haga muy largo porque sinceramente no avanzo nada en este mundo porque no me siento con ánimos ya lo había mencionado y este por eso por esa razón no me siento con con ahí seguirle con este mundo para seguir avanzando de hecho quisiera encontrar los diamantes este al grabar para que no vean que estoy usando de x-ray o algo así para que vean que no soy un mentiroso mmm cultivos voy a dejar esto lo que no tengo es comida eso es lo malo mmm ok debería de hacer otra parte de cultivos de trigo y ya cuando tenga zanahoria o patata voy a quitar ese esa parte del trigo y pongo la de zanahoria o patata mmm ahí tengo que dejar la tierra odio que se la viese a ver me llevo esto por si acaso materiales de cueva de hecho también la grava es un material de la cueva ya que siempre ya no a ver siempre la grava se encuentra en las minas y este luego estorba para estar minando y hay que estar quitando un chingo de de grava es algo molesto ese bloque en esta versión anteriormente pero ya como este ya hay otras nuevas versiones ya se puede utilizar la grava en algo bueno este no es muy molesto en este tipo de versiones pero este los que saben construir edificios y otras cosas si lo se ocupa mucho la grava pero nada más en modo creativo pero no se la verdad se ocupa mucho la cobres o la piedra o la roca tengo 12 12 de trigo así que voy a hacerme unos pan aquí lo estoy haciendo mal ahí está aquí si si lo estoy haciendo mal Tres, cuatro, cinco Uy, ya he traído más madera Es que me confié el que No iba a necesitar muy demasiado Pero bueno, solo pasa a cuantos Se me olvidó mencionar otra parte Creo que no mencioné Sobre las versiones, no sé si ya lo había Mencionado, pero de cualquier modo se los voy a decir El texture pack Tendrá sus versiones diferentes Uno tendrá sonidos del juego original Aunque uno De los de la comunidad latina me dijeron que Tenía que tener cuidado con el copyright ya que El juego no está ahí Aquel juego no está implementado con otros Tipos de juegos como este que estoy haciendo Un texture pack Así que haré por separado Otras cosas Ok, este Crearé otro formato Bueno, un archivo Winrar o .zip Y tendría que Ponerle toda la música Que sona de Loki Dokey Dokey de la Literature Club Aunque también es posible Que Este También puede ser posible Que Bueno, como uno puede decir Que ponga músicas de Loki Dokey Forever Eh, cual otro Just Monika Eh, cual otro Eh, cual otro Creo que Eh, cual otro Música Bueno, eh Ya se me olvidan las músicas Pero Ah, este La de La de Wadi Sei Okidoki O Porque dije de Okidoki Es la de Estupendium Aunque su nombre Este Suena así como Nombrado Estúpido Pero No me gusta mencionarlo mucho Porque Suena mucho Insulta A A Esa persona Así que No lo podría decir De esa forma Yo tendría que decirle Eh Señor Stupendium No Es que La verdad Si suena algo Raro Pero Es que Como no sé inglés Yo tal Tal vez sea por eso Que no No sé pronunciar bien Su Nombre El canal Hay otra cosa Que Las espadas Tendrán otra Forma Este De Usarse En el PvP Serán Pequeñas Y ya cuando Ya Haciendo la otra Versión La 1.1 Este Ya ahí es donde Las texturas De la espada Cambiarán De hecho Menos La del Cuchillo Que Yuri Utiliza Para Este Cortarse El brazo O las venas Quien sabe Es que La Yuri Es muy misteriosa Aquí estoy Comiendo Carne Podrida Y aquí Tengo De hecho Debería Comer Más La carne Podrida Que Tengo que Hacer Esto Ok Tengo Tengo 10 huevos Quien sabe Se aparecerá Una Una Gallina Ahí está No No salió Más Que Ok Este Yo creo Que Tendría Que Ir A Minar Buscaré Otra Cueva Porque En esa No encontré Nada O no sé Si Minar En esa Primero Voy a Necesitar Un poco Más De pan Porque Porque Si Voy a La Mina Y Me Encontro Un Creeper O Otra Cosa Voy a Morir Voy a Perder Este 33 De Experiencia O De Nivel No Tendré Nada Con Que Generarlos Con Los Corazones Ahí Tengo Madera De Sobra Para Hacerme Las Antorchas Que Como En esa Parte No Encontré Nada Voy a Excavar En otra Parte A ver No Yo creo Que Por aquí Sería Buena Idea No O No 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 A ver Encontré Más Rex Ok Ok Que aburrido Con Con Razón Ya Ni Juego Mucho Microphone Que Si Un Poco De hecho Quisiera Jugar Sus Otras Versiones Pero Mi Computadora Perdió Su Memoria RAM O Bueno Su En Donde Se Tenía Que Poner La Memoria RAM Se Descompuso Ya Ya Espero Tener Por Lo Menos Este Una Computadora Buena Para Ya Grabar Sin Bach Co E No encuentro nada. Bueno, al menos ya tengo otro material, o bueno, otro mineral. Creo que por aquí podría ser un pasillo para así buscar más rápido el diamante. Y ir al Nether a conseguir más materiales. Ya para ir al Nether y ya terminar con la serie. De hecho estoy planeando otra serie que sería Minecraft Extremo. Ese será para la versión 1.9 porque aún no estoy seguro sobre... No, me equivoqué. Bueno, como estaba diciendo, Serena 1.9 porque no estoy muy seguro con las otras versiones. Porque de por sí se alenta y... Y bueno, otra razón, sea lenta y eso que no estoy grabando. Eso. A ver... Eh... Aquí será... Aquí será. Aquí... 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 ese me va a romper el pico ah, ya no tengo otro, a ver no tengo ah, no, a ver, si tengo, a ver lo bueno que no deje estrellar ahí está, así para no volver a subir y tarda mucho ah, no, a ver no, a ver ah, no, a ver ah, no, a ver ah, no, a ver Oh, sí, 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 sí Por fin encontré Por fin encontré diamantes Bien, con esto me haré el pico de diamante e iré al nétter Ok, voy a seguir este cabal por acá No puedo creer que haya encontrado diamante en esta parte Creo que fue una buena idea hacer esto De hecho necesito alejarme un poco más de bloques y hacer el pasillo Hacer así de tres direcciones opuestas Creo que con esto se me haría más fácil encontrar más diamantes Ah, ya no tengo espacio A ver, entonces Ok Con esto creo que puede ser suficiente Sí, está bien Entonces me retiro y voy a la superficie No sé Creo que ni he encontrado Ah, no Ahí está la obsidiana Perfecto, entonces con esa obsidiana Estará picando y ya iré al nétter Aunque no sé a cuántos FPS me dirá la grabación La verdad, porque sí se me puede ir muy lento También debería de hacer por lo menos unas escaleras acá Que sí es algo fácil Estar ahí saltando, saltando, saltando Ok, con el diamante que me va a sobrar uno Ese lo voy a dejar para otra ocasión Yo creo que sería para la espada o para la mesa de encantamiento Yo creo que sería para la mesa de encantamiento Diría yo, pues, la espada la voy a dejar para otra Para otro día Ok Ok Ahora esto Ok Tierra Creo que no tengo un cofre que se llame en madera No, no tengo Entonces acá la voy a dejar De hecho voy a necesitar nada más No es poca También voy a dejar la La semilla Aquí tengo otra espada Tengo Tengo Tres, cuatro Hachas de hierro Con eso es suficiente Así que voy a tener que dejar La Esto De hecho Haré separado también la redstone Voy a cocinar el lodo Tengo un cubo de agua Aunque el cubo de agua Si lo utilizo en el nether Se va a quitar de repente Así que no Me va a hacer el paro De Si me llegara Si me llegara yo a quemar Por el lago O por el fuego No voy a poder hacer nada Ok, quién sabe Porque he visto muchos videos Que muchas personas se salvan por eso Aquí Dejaré esto Usaré nada más una enderperla O No, mejor no No, no quiero malgastar nada Pues listo Ya tengo el pico Ahora irá Acá arriba Y ahora irá al nether ¿En qué minuto estamos? Bueno 23 minutos Yo creo que sí podemos ir a nether A ver cuánto me va Los FPS A ver Voy a tirar esto Bien Bien Aquí le voy a tener cuidado Porque aquí abajo hay la Ahí está A ver A ver A ver Tengo que fijarme muy bien aquí Al parecer no tiene abajo O es que no puedo ver La verdad Sí Había la De por sí No podía ir Cagar Porque ahí está la bedrock Por acá No 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 Casi No 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 Esto. ¿Qué es esto? Con 10 de obsidiana se hace el portal 10 Voy a tardar mucho Ahí está Voy a tardar mucho Ahí está Ya tengo 10 Perfecto Ahora si es momento de crear el portal A ver si me encuentro una... ¿Cómo se llama? Calabozos Luger o algo así Se llaman en inglés Al momento de splinter creo que nada más me provoca que tenga más hambre en el juego Pues bien, por aquí debo de crear el portal No, de hecho mejor que sea ahí dentro de la casa No me refiero adentro sino que en esta parte Creo que aquí hay un buen lugar Ahí está Ahora sí, deseenme de suerte a ver cómo me van los FPS Logro obtenido, plus ultra Voy a prender la luz y me corto porque ya no veo nada Ya está siendo de noche Pues bien, nada más Aquí tengo hongos para el cultivo de hongos De hecho en la 1.12.2 he encontrado como Endermans Pero en la versión 1.5.2 no recuerdo que haya aparecido muchos Endermans en esta parte Así que no sé si se deba a una nueva actualización sobre esa versión O es que hay un error, no sé Es que sí me he encontrado unos Endermans en un servidor de un amigo Pero nunca o no sé Es que ya no tengo buena memoria De por sí, pero malo Estoy a 43, 75, 15 Aunque estas son las coordenadas donde está el portal El pico de diamante no lo voy a estar utilizando No lo quiero amalgazar Podría ser personas que no usan los objetos valiosos ¿Qué es lo comprar? ¿Por qué? ¿Qué es lo comprar? ¿Qué es lo셨어요? ¿Qué es lo shares? ¿Qué es lo ígrado que yo ni los robia? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que estás dispondите? ¿Qué es lo que está玩ando con más clásoma? No, no, no lo hay ¿Qué es lo que estamos haciendo ¡Suscríbete! 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 Que me encontré aquí Pues ok amigos Disculpen si no puedo mostrar Esta parte ya entrando al calabozo Del Nécter Así que lo voy a dejar para el próximo Vídeo de Warcraft Z Y este a ver primero Antes de despedirme voy a anotar Las coordenadas Veamos Es Ciento Cuenta y cuatro Cententa y tres Menos uno Ok ahora lo tengo que Tener que anotar en un documento de texto Pero bueno eso lo voy a hacer fuera de cámara Así que ya aquí me voy a despedir Y nos vemos para la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!